Con el concepto bolivariano que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad, esa es nuestra bandera, la bandera bolivariana, la república que nace con el concepto bolivariano. Que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad, esa es nuestra bandera, la bandera bolivariana, la república que nace con el concepto bolivariano. Que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad, esa es nuestra bandera, la bandera bolivariana.